Lamentablemente cada año mueren ahogados alrededor de 350 niños en este país, la mayoría menores de 5 años. Pablo Sosa estuvo a punto de formar parte de esa alarmante estadística. Fue en unos segundos que pasó, y que miro para abajo y veo algo abajo y grito, les digo, es Pablo el que está abajo. Lo que pasó en mi mente, que ya nunca más iba yo a ver a mi Pablo. Por eso su madre lo matriculó en clases de natación y hoy tiene la tranquilidad de que el riesgo casi desapareció. Que estos niños que están nadando atrás de mí, si no supieran nadar, se fueron a la playa o a lagos y por lo que sea un accidente pasa y saben nadar. Y muy importante también educar a los hijos aunque ya sepan nadar. Enseñar a los niños que necesitan pedir permiso antes de meterse al agua, porque si nadie los está vigilando, es un 100% riesgo. Además que naden en sitios profesionalmente supervisados donde les puedan dar resucitación cardiopulmonar inmediatamente, en caso de un accidente o incluso aprenda usted mismo, además de estar seguro de que su hijo sabe todas las técnicas. Y más que nada se me hace muy importante que desde chicos empiecen a tener esa disciplina de saber qué hacer mientras están en el agua, cómo pueden sumergirse, cómo pueden flotar. Y aunque el número de ahogamientos ha decrecido en Estados Unidos desde el 2010, si ocurre aunque sea uno solo, siempre será motivo suficiente de alarma, dolor y arrepentimiento por no haber hecho algo para prevenirlo. Y mire, la mejor edad para que un niño comience a aprender a nadar es prácticamente antes de que empiece a caminar. Y eso dicen puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. En Santana, Francisco Ugalde, Noticias Univisión 34.